miren el plan que acabo de inventar ando aquí con mi torchita quiero remover el wallpaper pero hacía puro pelo estaba bien duro entonces le estoy poniendo una llama con mi torcha con poquita flama porque si le pongo mucho lo voy a quemar voy a incendiar el baño le voy a poner incendio no quiero hacer daño de juego pero mire le pongo un poquito juego así y voy a ir lo quemando y miren ahí está ahí se está que se levanta sobre eso lo que quiero yo que se levante para que yo lo pueda remover está bien pegado este papel el instalador que lo hizo lo hizo bien y el juego si hace burbujas y si me va a ayudar al menos a despegarlo porque aquí lo he tratado de despegar con mi navaja y no se deja en la parte de abajo si se despegó porque como no lo pegaron bien pero aquí arriba está bien pegado y la cosa que para echarle la pasta necesito para echarle la pasta yo necesito quitar el papel lo que hago aquí que le pongo poquita agüita caliente y el papel sale pero encima del finish la agüita caliente no le hace entrada el parche de arriba lo pude quitar miren ya salió sólo es esquinita no salió de los demás y salió y es pedacito tampoco pero este no me está saliendo así que voy a ver qué hago porque con la torchita le estoy dando a ver si me deja despegarlo aquí está despegando creo que si va a servir un saludo amigos aquí andamos pacheando este baño que tiene en el cielo no hay papel no hay wallpaper pero la pared si tiene wallpaper y estamos en un gran problema porque a la hora de echarle la pasta necesito remover el papel y ya lo he hecho así encima del papel pero a veces no queda bien más que todo en estas paredes que son principales del baño es aquí enfrente del toile no me conviene dejarlo así y ahora la señora lo va a poner el papel también a toda la pared eso me hubiera convenido dejarlo así pero me dijo que si se lo revolvía al menos en esta parte así que saludos amigos y espero que me quede bien esto si quieren consejos o una pregunta respecto a esto un comentario para que me ayuden en algo también se lo agradecería y este comenten me cuando yo haya terminado este trabajo puede ser ahora porque ahora voy a terminar eso comenten me yo les respondo en los comentarios que opinan de esto y les comento como lo hice porque les comento en el comentario como lo hice porque está complicado ya lo he hecho varias veces pero hoy está más duro en lo normal un saludo amigos que dios me los bendiga ahí